La verdad que sí, los chicos disfrutaron de su día. Bueno, con las tortas, copos de nieve, estuvo Ale Bravo haciendo una pequeña obrita y la verdad que los chicos la pasaron muy linda. El año pasado fue la plaza y bueno, este año decidimos hacerlo aquí en la casita del bosque porque bueno, tiene un nuevo parquecito que los chicos disfrutan, así que bueno, nos mudamos para este lugar. Siempre es importante que la familia acompañe y bueno, ya te digo, mate, cuando se comparte entre hijos y padres, todo es muy lindo. De a poquito se va acomodando, se va reestructurando y bueno, se disfruta. Es un lugar que entre la arboleda y el espacio que tiene es muy agradable para estar. Era la intención, disfrutar los chicos, la familia, el lugar y bueno, por suerte el tiempo acompañó. Gracias.